Sé que quieres que te vea todo mi perfume Lo sé, no hay que decir más Cuando llego me pide más Llego cuando que te dé un beso en esa boquita Y yo lo sé, y yo lo sé, y yo lo sé Desde aquí se te dé Hoy rompo la ley por ti Si me miro Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo mami y tú eres la mía La que me enseñe que es una parquería Si me tienes enamorada Ven pa' que bailemos Pégame, muero por verte Dime Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo Todo, mami Se vale todo Nadie tiene control del corazón No confías en mí Yo lo siento por ti Eres tú la que comete el error Sé que quieres que te vea todo mi perfume Lo sé, no hay que decir más Cuando llego me pido Tú eres adictiva pero tóxica Todo es una diosa pero intoxica Pero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez De cero empezamos Otro McLaren